Una de las polémicas en torno al alcalde Quintero es por su asesor Amaury Chamorro. Se trata del estratega de varios presidentes latinoamericanos, entre ellos Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Rafael Correa. Carlos Amaury Venegas Chamorro es contratista de la Alcaldía de Medellín y Telemedellín. Su vinculación suma 285 millones de pesos. Es este hombre. Se le vio junto al alcalde el día del discurso tras la suspensión de la Procuraduría. Según este trino, Venegas Chamorro sería el autor intelectual del video que hoy tiene suspendido al alcalde Quintero. Este tuit es una obra de arte de la comunicación política y será estudiado por años por los jurisconsultos en Nuevo Granadinos. El contexto. Estamos en elecciones presidenciales en Colombia. El personaje, el alcalde de Medellín. Pero lo que él llama obra de arte de la comunicación política parece ser solo uno de los ejemplos de su trabajo. Es conocido como el estratega de la izquierda latinoamericana. Fue el estratega detrás del proyecto de Chávez y de Maduro. Eso solo alimenta obviamente los intereses por parte de la Unión Europea y de los Estados Unidos que quieren deslegitimar la legitimidad de las elecciones venezolanas. Aquí se le ve como defensor del gobierno cubano. Cuba ha existido un proceso democrático pese a que los medios internacionales han intentado decir que en Cuba no existe la democracia. Para Daniel Quintero, los interrogantes sobre su asesor político, Amaury Chamorro, son solo distractores. Eso es una cortina de humo que están tratando de poner para tratar de tapar el golpe de Estado que están haciendo en el país. La esposa de Vinega Chamorro es María Camila Arias, actual gerente de campaña del candidato Gustavo Petro en Quindío. La esposa de Vinega Camila Arias